Buenas, buenas, buenas Este videito es para que ustedes Las personas que no conocen de Riffel Que quieran empezar el negocio Que quieran comprarse un Riffel O quieran rentarlo, como sea Sepan lo que tienen que chequear Antes de comprarlo, antes de rentarlo No tanto rentarlo Pero bueno, si comprar Este video se lo voy a hacer en un Riffel mio Que yo estoy vendiendo O rentando, me da igual lo primero que aparezca Y el muchacho que me lo quiere rentar Con opción a compra Me dijo, yo estoy en Houston, Texas Él está en Miami Me dijo que le hiciera un videito de Riffel Para poder verlo Y pues yo le dije, voy a hacer un video Donde voy a chequearte todo lo que necesita chequear En un Riffel Antes de comprarlo Vamos a enseñarle de la manera que lo chequeé Esto es un utility Es de las mejores marcas 3000R El modelo Las mejores marcas para Riffel, Riffel, Ivan O sea, lo que es la caja Es el utility Tiene una máquina Carrier Una Carrier 2100 Ok Esa máquina es bastante buena Ok Lo primero que yo le chequeo Empiezo por aquí ¿Por qué? Porque hay que chequear Qué tan rápido enfría la máquina Si empiezas a chequear el trailer De atrás para adelante Por dentro Y después al final Enciendes el trailer Y tienes que esperar más A ver qué tanto enfrío En cierto tiempo Ok Yo empiezo por aquí primero Mi recomendación Empiecen por la máquina primero La ven La máquina está Tiene todas sus puertas Todas abren Cierra Tiene su luz Todo está bien por aquí adelante Se mira bien Ok Vamos a ver Aquí abrimos La primera puerta La segunda puertacita Este es el compresor Este es el motor Yo Por lo menos yo Cuando le hago el cambio de aceite El servicio Le anoto aquí Las horas De cuando se lo hice Ok Miento Las horas de cuando le toque El próximo cambio El próximo servicio Ok Que vamos a chequear aquí primero Vamos a chequear Lo más importante Porque tú puedes chequear Las poleas Si las poleas Pero eso no cuesta dinero Esas poleas Esas poleas nuevas Esta está bastante nueva Y esta es la del La del alternador Esta polea es la que más se afloja ¿Por qué? No sé Pero se afloja mucho Muchas veces Si no le está cargando No se vayan directamente A cambiar la batería No vayan a un mecánico Busquen el código Que te parece Que te está postiendo En la pantalla Búscalo en Google Y ahí te voy a decir Un más o menos Qué es lo que le puede estar Pasando a la máquina Y va a ser esa polea Casi siempre es la polea Que se afloja Y no carga muy bien Ok ¿Qué le vas a chequear Primero que todo? El aceite Abrimos aquí el tapón Puede ser que el video Se demore un poquito Yo no corto los videos Yo no No hago editaciones O los videos Míos los hago directos Ok El aceite Tiene que estar Ahí donde dice Wow Donde dice save De entre las dos rayitas Que dice save Aquí está marcando Un poquito menos Porque yo lo encendí Hace un rato Cuando llegué Porque ya hacía como Tres semanas Que no venía aquí Estaba apagado Y entonces lo encendí Antes de hacerles el video Para que Por si acaso La batería se hubiese descargado Un poco Pero no Todo estuvo perfecto No tuve que darle carga Todo está perfecto So El aceite Y mirarlo Más nada Mirar los caras Que no estén partidos Pero son boberías No es Ya Las otras cosas caras Son internas Computadoras No hay manera De uno Normalmente De llegar y chequearlas No hay como Si no vienes Con una computadora Y la conectas Y le miras el historial Que sea Ok Vamos a cerrarlo Aquí entonces Que es lo otro Que yo hago Próximo paso Encenderlo Para encenderlo Es nada más El switch Le das al switch Para arriba Y el demora Un poco en cargar Hasta que enciende Voy a poner la escalera Que yo soy de nano Yo soy de nano Ok Ahí está encendiendo Carrier Ok Yo lo tomo seteado A menos 10 La temperatura Ahora está en 50 grados Ahí dice Total de horas 18.000 horas Con 30 18.30 Ok Dice Aquí dice 25.405 25.405 Pero eso 25.405 Es Ok Cada vez que tú le haces Así aquí arriba El switch Que lo enciendes Ya él te está contando Esas horas Ok Cada vez que la máquina Las máquinas Tienen start y stop Y continuo Modo start y stop Modo continuo Modo start y stop Es que La máquina Cuando llegue a la temperatura Que tú lo tienes seteado Se va a apagar Pero el sistema De la máquina O sea Todo lo que sea Electrónico La computadora Y todo Sigue encendido Porque tú tienes el switch Hacia arriba ¿Entiendes? Entonces Esa es la diferencia De esos dos tipos de horas Una hora marca Lo que estuvo trabajando El motor y el compresor Y el otro horario Marca El tiempo Que tú tuviste el switch Encendido ¿Cuál es el que importa? El del motor y el del compresor Ese es el que importa Son las dos cosas Más complicadas Ok Ahí encendió Cuando ahí enciende Está Ok Está en 50 grados Ok Tiene la luz verde Está todo trabajando bien Cuando hay algún problema Te enciende la luz arriba Que es amarilla Te apaga la verde Ok Cuando ahí enciende Arranca en baja Ahí la siente Que está trabajando en baja Hasta que ella Caliente lo suficiente El motor Escuchen el ruido De la máquina Está trabajando perfecto La máquina Está trabajando perfecto Tiene un sonido Es espectacular Aquí vamos a echarle un vistazo rápido Por aquí las paredes Que las paredes estén rectas Ok Hay trailers que tienen las paredes lisas Que no vienen así con las bolitas Estas Es mejor Estas paredes son mejores Que las lisas Esa bolita le da un refuerzo Mirad las paredes Que estén enteritas ahí Ok Ahora venimos para acá Vamos a chequearle la quinta rueda Como todo trailer Chequear la quinta rueda Que no esté desgastada Vas a encontrarse algunos trailers Que ya tienen hueco En la quinta rueda Ok Lo otro Vamos a chequear los Chrome Ember Este Chrome Ember Es nuevo Porque el chofer Dando reversa Se pasó La quinta rueda Por debajo Y vino a parar Con el Chrome Ember Que tenía Y lo torció Y ya lo partió un poco Y entonces lo puse nuevo Ok Los Chrome Ember Que estén todos Bien asegurados Y que no estén partidos Ok Este está un poco doblado Pero no está partido En las esquinas Está un poquito ahí Pero no tiene No es algo de emergencia Ni nada Cada Chrome Ember Cuesta de Ahora en estos momentos Ya puestos y todo Cuesta de 250 A 350 dólares Según si es de hierro De aluminio Ok Esto es lo más importante Los Chrome Ember Es muy importante Para el piso Ok Tiene que estar bien agarrado Aquí No puede estar partido Ni partido por el centro Uno que tenga Un problemita De eso no es mucho Pero varios sí Las patas Lo mismo que todos los trailers Que baja Sube bien El tanque de combustible Ok Aquí se echa el diésel Por aquí se le mira Este está anti completo Tengo que echarle Está anti completo Ok Y por aquí Seguimos mirando Los Chrome Ember Por este lado Que no estén partidos Como todo Hay que chequear las gomas No voy a enseñar Ni las gomas Porque las gomas Están pésimas Tengo que cambiar las gomas Ya estos aluminios Fuera Llantas de hierra Adentro Ok Todos los Chrome Ember Se ven bien Completos Si viene Con el portagoma De repuesto Mucho mejor Para que tengas Tu goma De repuesto Ahí Muy importante Bolsas de aire Los trailers Que no tienen Bolsas de aire Que vienen Como es Amortiguación Eso parece Un chivo Brincando Eso es pesadísimo Las bolsas de aire Seguimos viendo Prumember Que estén bien Todos Terminamos Aquí Muy bueno Esto es muy bueno Mira El sistema de inflación En las llantas Eso es lo mejor Que hay Se te poncho Un clavito pequeño Y no jodes La goma Si no tienes Sistema de inflación Se te Se te baja El aire Y vas Y vas Acabando Con la goma Las puertas Atrás Esta puesta Tira un golpecito Aquí No es nada grave Porque no No traspasa No es nada grave La luz Se lo va a regular Vamos a abrir Vamos a subir Lo otro importante Aquí son las paredes Y el piso El piso Que no tenga hueco Y que no esté desnivelado Que no tenga lomas Así Este piso Está perfecto Este piso No tiene hueco Y está a nivel Completamente Otra cosa Las paredes Que no estén fofas Que la pared No se mueva Que sea Que esté firme Cuando la pared Está fofa Es que tuvo problemas Ok Este lateral Está perfecto Está perfecto Completo Este lateral Le dieron un golpe Ahí Y entonces Se arregló De aquí para allá Pero No hay nada grave De ahí para acá Son los paños Originales De aquí para acá Fue donde se hizo El arreglo Fue hace tiempo Ya no fue ahora Y todo perfecto Ah Otra cosa En el piso Muchas veces Esto es muy común En los trailers Que los gotes Estén así Que se parte A veces Es muy común En estos trailers Normal que esté soldado Con eso es suficiente Ese lado fue el de copa Ahí donde Fue un golpe Que le dio un forlí Con una carga Para afuera Este lado Está perfecto No tiene ningún tipo De problema Y el piso Está perfecto Completamente Las puertas Muy importantes Las puertas Que las juntas Sean Que estén enteras Y sea de este modelo De juntas Es muy bueno Hay otro modelo De juntas Que es como Los carros Regular Que es así Como unas hojitas Esa especie Este modelo De juntas Es bueno Las puertas Están enteras Esas son Las principales Posas Que ustedes Tienen que chequear En un rifle Antes de comprar Y muy importante Que las puertas Cierren Bien Quede bien Cegado Para que no Se te escape El aire Vamos a chequear Por aquí abajo Los comemos Están enteros Completamente Todos están perfectos Los frenos Es algo regular Los frenos No son cosas caras No es nada Que te pueda hacer Gastar mucho dinero Los amortiguadores Que el chasis No esté partido Este trailer Está muy bueno Este trailer Está bueno 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 Es un 2014 El techo Si puedes subir De arriba Puedes mirarlo También Pero No es algo Que tenga Muchos problemas No es algo Que dé Muchos problemas Y pues Eso es todo Con eso es suficiente Para chequear Un rifle Antes de comprarlo Lo otro Es esperar Darle por lo menos Unos 45 minutos A la máquina Trabajando Y Este trailer Estaba en 50 grados En unos 45 minutos Debe bajar Por lo menos Por lo menos A 5 A 0 Grado de temperatura Según la temperatura Que esté afuera Bueno mi gente Espero que les Va a tratar de hacer El video Va a seguir Porque Me han pedido Algunos videitos Ahí Y No es mucho Lo que enseño Pero algo Algo siempre Entre Entre lo que publica Uno Y lo que publica Otro Siempre se aprende Algo nuevo Muchas gracias Un like Si puede Y Si Si Te gustan los videos Y Suscribete Gracias